Hola, mi nombre es Marcelo Vega, soy el encargado de informática del Liceo. Acá en el laboratorio de computación, los chicos pueden venir a realizar actividades académicas junto a sus profesores acompañantes. De igual manera, en las tardes, los chicos pueden venir a realizar cualquier actividad recreativa que ellos quieran. Del mismo modo, dos veces por semana, realizamos talleres de ofimática para mejorar las competencias laborales de los chicos. Recuerda que si te gusta el Liceo, ya comenzó el proceso de inscripción para el año 2021. Ven y matrículate con nosotros.